Yo recuerdo, usted abusó Y esa melodía a mí siempre se me quedó en la cabeza Logro cuando logro asociarla con una persona Recuerdo que es la señora simpática Quizaba peluca y se vestía de muchos colores Me mandaron a hacer un personaje para Fox Tele Colombia También de una cubana Entonces ahí yo hice mi asignación con el acento cubano Vi muchas películas cubanas Hice este personaje que se llamaba Candela Hernández Y tenía una sabrosura que vaya seria Pues le costó un poquito tener en sus inicios Entonces ese acentito lo fui ajustando A llevarlo hasta el de Celia Que es completamente diferente La persona que canta en la serie se llama Patricia Padilla Es una colombiana preciosa con una voz que es un don de Dios Ella tuvo la oportunidad de participar en un concurso de imitación Y ella pues personificó a Celia Al principio sentía que estaba caminando en zancos Pero después de un rato ahí se disfrutan muchísimo Además de que llevar los zapatos de Celia Eso es algo que es muy difícil de llenar Yo traté de disfrutármelo lo que más pude A mí me sorprendía Cómo ella de principio a fin en nueva canción Ella no paraba de sonreír Ahí fue cuando yo me di cuenta De que yo dije espérate Que para hacer la sonrisa de Celia Eso yo creo que es como lo más insigne de ella Que tú no vas a encontrarte una foto de Celia Sin que esté enseñando los dientes Ni que esté sonriendo Entonces yo tenía que estar en ese mismo lugar En esa misma emoción de felicidad Para poder también tener esa sonrisa Y que fuera real Y que fuera verdadera Y disfrutármela Bueno a todos mis amigos de Mezcal TV Los invito a que no se vierdan a Celia A Azúcar Por Telemundo a las 8 de la noche Les mando un beso y un abrazo bien grande ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!